Bueno, acabamos de llegar a Tuzcals, lo habíamos hecho al final, bueno, son 4.100 metros, había algo de nieve, 200 metros, había algo de nieve, por ahí se puede dar algo. Venimos con palos, me han subido dos alemanes, con ropa de vaqueros y con zapatillas. Yo he salido de fiesta y se han equivocado de camino y de vuelta, es increíble, son bambas de toda la vida, son unos pantalones de pinzas uno y uno de los vaqueritos. Impresionante. Y bien peinado, eso hay que valorarlo. Yo voy a intentar hacerlo de lejos. Yo voy a bajar las calzas, con unas chanclas y vamos de lujo. En cuanto a lo del mal de altura, yo no he notado nada, ¿tú has notado algo? No, ahorita no. Te cuesta un poquito respirar, pero nada, nada agoliente. También depende de cómo te lo tomes, lo hemos hecho en 2 horas y media. Hemos adelantado a gente, hemos adelantado a gente. Ha ido mucho mejor que yo, pero bueno, ha estado bien. Normalmente 3 horas y media, 4 horas, lo que se suele hacer. Así que nada, ahora vamos a bajar ya. Y nada, abajo a ver qué os contamos. A ver si llegamos. Que nos quedan 2 horas para bajar y 6 horas para ir a comer cuscús. Te está gustando, ¿eh, Mariano? Sí, qué rico. Llegamos, no sé si... Qué rico. 5 días comiendo cuscús. Cuscús. Ya cago cuscús, ya es una cosa. Bueno, nos vemos abajo. Chao.